Gustavo, yo te quiero preguntar, ¿qué personaje de la independencia te hubiera gustado ser o te gustaría ser? Yo admiro profundamente a Morelos, es quien genera el primer documento político jurídico que dibuja una nueva manera de ver el mundo y de ver a un país que estaba naciendo. Además introduce el elemento social en los imborrables sentimientos de la nación. Creo que ese profundo patriotismo convertido en normas jurídicas de profundo contenido social y un gran contenido ético le imprimieron una nueva dirección a un movimiento insurgente que empezó siendo una turba y acabó siendo el anhelo de un pueblo que luchaba fundamentalmente por la libertad y la justicia. A 205 años de esta gesta, diputado, ¿qué tan lejos estamos de cumplir los preceptos que también ya tienen muchos los sentimientos de la nación? Estas expresiones que son como dije filosóficas, jurídicas y políticas se mantienen como una aspiración de un pueblo que además ha crecido en importancia, en habitantes y que siempre tienen nuevos retos. Es una dinámica, una dialéctica eterna, de modo que los mexicanos contemporáneos del siglo XXI debemos tener fija la vista en el horizonte, en el tiempo que vendrá. Aprender las lecciones de la historia y de sus personajes, pero hacernos cargo del presente que es la manera más realista de asumir responsabilidades porque es a nosotros a quienes les toca construir un México esperanzador donde estos principios invariables de libertad, de justicia, de igualdad siguen siendo un desafío para los mexicanos de ahora. Diputado, ahora que se viene el grito hay mucha irritabilidad en la sociedad y además el presidente de la República, bueno, manifiesto su enojo por él. ¿Por qué no se le ha gustado de alguna manera el pueblo de México? Demostró su molestia y el pueblo de México no tiene derecho a estar enojado por las circunstancias del país. El pueblo de México tiene el derecho de expresar lo que quiera. Este es un país de libertades y lo primero que tenemos que hacer es respetar el punto de vista, la actuación de todos. El presidente lo respeta, el presidente es el primer mandatario y explicando el término quiere decir el primero que obedece. Es un político sensible que sabe que en este México plural y diverso todos tenemos un lugar y que lo que tenemos que hacer es construir espacios en donde todos nos podamos sentir cómodos. La política es para sumar voluntades, para lograr acuerdos y en el caso de las autoridades para cumplir los compromisos que se formularon. Hace poco menos de tres años el presidente de la República inició su gestión y le ha tocado un tiempo especialmente retador al que le ha hecho frente por sobre todo con gran sentido de responsabilidad y ahora cabe por los tiempos subrayarlo con gran patriotismo. En consecuencia quienes pensamos políticamente como él, quienes hemos hecho de nuestro trabajo público una causa común con los mexicanos y con el Ejecutivo Federal, queremos ver en este tiempo de recordación un tiempo para proyectarnos, para hacer de la transformación una consigna a favor de México. ¿Qué le dice a quienes no opinan igual que el presidente, a quienes no ven las cosas como las está viendo el presidente? Lo que decimos es que todos tienen respetables puntos de vista y que es importante comentarlos, hacerlos públicos. Quizás el sitio donde mejor se ejemplifica esta manera plural y diversa de ver el país es la Cámara de Diputados. Primero porque dice la Constitución que somos representantes de la nación y enseguida porque el número y la orientación ideológica permiten ver que hay muchos puntos de vista, insisto, todos respetables, y que lo que importa, y ese es el reto de los políticos, es empezar por las coincidencias y procesar las diferencias. Cuando es posible conciliar intereses, hacerlo y continuar el camino. Cuando no es posible, para eso están, y hablo del mundo parlamentario, las votaciones. En un país democrático se respeta a todos, pero gana la mayoría. Nosotros, el grupo mayoritario, aunque seamos la primera minoría, no nos basamos en cuántos votos tenemos, sino en cuántos argumentos somos capaces de esgrimir. Presidente, el presidente de la Cámara ha sido llamado a manifestarse, a manifestar su protesta, pero dentro de los causos legales, sin violencia, por lo que ha ocurrido en otros años y por algunas versiones en redes sociales. Yo creo que en un régimen de libertades, todos tenemos derecho a pensar y a decir y a actuar como queramos. Hagámoslo con sentido y responsabilidad, diciendo que esta es la vieja, la más antigua y la regla de oro de la ética, que es desear para otros lo que deseáramos para uno mismo. De suerte que si queremos ser respetados, respetemos. Y eso no significa que alguien tenga que arriar banderas en lo ideológico o en lo actitudinal, que lo hagan, porque es parte de la prerrogativa, no de ser diputados, de ser mexicanos, de ser ciudadanos. Esta noche, ¿cuál sería el llamado a la población que saldrá a respetar? Que hay muchas cosas buenas en las que tenemos que seguir creyendo y lo central es que por encima de todo somos mexicanos. Cuando apelamos al patriotismo y a la nacionalidad, creo que todos podemos encontrar que hay esperanza, hay posibilidades de que superemos los problemas de la coyuntura y los del mediano y largo plazo. Haciendo política, que es entendiéndonos, acordando a favor de México. ¿Es posible la cancelación de la cena hoy? Creo que sí, es un muy buen signo, no sólo cuánto es lo que se ahorra, sino es una señal más de la austeridad que caracterizará a la Administración Pública Federal y también al Poder Legislativo. Gracias. Gracias.